A la una, a las dos, a las tres... Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche es buena Adivisitada siempre, pum, pum, pum Adivisitada siempre, pum, pum, pum En los dos dominios, en Rosy Marqués, Rosy Marqués, y en la Padre María, en todos nuestros días, pum, pum, pum. Campana sobre campana, y sobre campana una, a sogar de la ventana, de la santina en la cura. ¡Ven, campana que ven, que los ángeles tocan, que juegan de tragués! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bon Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!